calentando tus noches de mí como que tienes señor claro que hoy vamos a hablar vamos a hablar del tipo de hombre pero vamos a hablar del tipo de hombre según el nivel de sal y dependiendo de su provincia pero con las siguientes escala con la siguiente característica la cual tengo cuatro escalas y las iré mencionando y las iré desarrollar escalas de sal exacto vamos el primero es bajito de sal bajitos al que conlleva el hombre bajito bajito de sal es aquel hombre que le dicen mamita un hombre seco un hombre tímido que siempre tienes avergoncita y que en la primera cita siempre te pregunta cuántos hijos tú quieres tener diablo no mola así no se hace no no es así que se funciona segunda escala iniciamos con esos hombres que tienen su sal pero hay que echarle un poquito más hay que como moverlo es el típico hombre que no lava ni presta la batea como trabaja y no se le ve el dinero es el hombre casado pero la mujer se le va todos los fines de semana para la casa de mamá pero sin los niños se queda el fin de semana tercer escala hombre subido de sal hombre ese es el hombre fantamoso que te llama los lunes los viernes sábado y domingo porque esos son los días que él consigue dinero te paga todo lo que tú quieres te dice mami tú eres la que manda y es el tipo de hombre que te pregunta en la actividad mami te gustó te gustó por último tenemos el hombre salado este hombre que te causa hipertensión arterial es aquel hombre que tú sabes que tú no sabes si te quiero te quiere si no te quiere te quiere ese hombre que te vive es un enigma a ese hombre tóxico que te da buen sexo que tú sabes que está demasiado bueno que tiene su dinero es ese hombre malo que sabe hacerte las cosas cuando tú quieres en el momento preciso así que dependiendo de la provincia vamos a enumerarlo en esta escala por ejemplo para mí para mí el hombre de santo domingo es un hombre bajito de sal no el hombre es el hombre de santo domingo es bajito de sal porque el hombre santo domingo lo primero es que se gusta él está solo se gusta siempre porque gustamos es un hombre seco el hombre santo domingo es un hombre en un hombre seco en qué sentido agua no de amor siempre hay que estar como motivando lo que haga las cosas siempre hay que decirle mi amor pero vamos a esto hay que estar diciéndolo mira mira esta posición mira esto y tú te aburres tanto que ya esa relación no funciona y tú te vas el hombre santo domingo es bajito de sal el hombre santo domingo no bajito de sal yo entiendo que el hombre santo domingo es pasado de sal no no es el hombre de santo domingo cuida a la mujer el hombre santo domingo beca a la mujer porque cuántas veces te salió con un hombre santo domingo que te dice jemi paga tú ninguno yo no salgo de santo domingo una sola vez y eso fue un horror entonces el hombre que tiene menos sal cuál es según el hombre que está mejor que está salado que te gusta y que siempre está bien hombre de santiago porque el hombre santiago quedan hombres todavía en santiago claro el hombre de santiago es un hombre que mira mi amor eso gusta es verdad cuando está con un hombre santiago en el momento se trata bien ese hombre sabe cómo te va a agarrar ese hombre te acaricia hay un debate aquí la gente de santiago versus santo domingo quién más al lado no quién más al lado 5 3 1 96 50 voy a quedarme en esas dos provincias porque son muchas el hombre santiago versus santo domingo el hombre de asua sí pero mención del asua dime el hombre de asua es tiene sal no es subido de sal es subido de sal se la da eso es fantamoso ah el de eso fantamoso sí se le encanta que que él está bueno que él sí pero ese hombre en el momento después de ahí no aquí dice en el live de cultura al final todo lo que tú digas cierto jemi tú eres la que manda dice en verdad sí yo sé que tú eres la que manda voy a recibir llamadas ahora voy a quedarme entre santiago y santo domingo cuál es más al lado santiago o santo domingo claro el hombre de santiago es más al lado y el hombre de santo domingo es bajito porque dicen que en santiago hay mucho gay que la mayoría de los hombres santiago son gay o todo no 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 hay mucho como en santo domingo también no 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 di que en santiago hay más lo que pasa es que ellos tienen familia y van y se hacen pero voy a decir porque en santo domingo hay más porque ellos bajan a vivir para acá porque aquí ya no dan abasto necesitan más alo buenas 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 dímelo no yo no estoy de acuerdo con con jay mi no porque mi amor mira te voy a decir mira en santiago pasa por el deterioro choa la parte pluma que hay ahí pero no solamente pero no solamente eso si te voy a decir una cosa o sea te la voy a dar por un lado ok es verdad que es verdad que es verdad que el sivajeño es muy atento así y aparte y aparte y aparte de atento es porque la mujer la mujer por igual son bastante cariñosas pero 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 yo creo que tú tuviste una mala experiencia con un con uno de santo domingo si yo creo que normalmente el hombre santo domingo el hombre que gata espléndido el hombre ahora hay una pequeña competencia entre el de la capital y el siva porque es que los de santiago dicen que nunca capital son ellos no 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 es otro tema hay una hay una hay una riña tú me entiendes ya pero el hombre el hombre santo domingo un hombre pleno y papá una pregunta evela dice que en santiago hay mucho hombre gay mayor que en santo domingo es cierto es lo que ha de decir pero 250 veces bro bueno gracias a lo buenas buenas qué opinas tú hola qué lo que qué tal hermosa cómo está bien bien y tú ah no era mí aunque ya ya vale bien mi amor y tú cuéntame quién es el hombre bajito de sal santo domingo santiago mire yo me muevo entre santo domingo y santiago realmente y santiago hay mujeres súper hermosas yo soy de santo domingo me gusta mucho santiago no obstante percibo no puedo juzgarte pero percibo que tuviste una mala experiencia con un hombre de santo domingo porque la mujer realmente es un ser perfecto es la evolución del hombre claro o sea cuando dios hizo la hizo el hombre son ensayos y luego quiso mejorarlo con la mujer por mucho e hizo la mujer eso es cierto bien entonces el hombre de santo domingo es un hombre es espléndido que que endiosa a la mujer sí sí puedo decir mi experiencia de que la mujer siempre me han tratado bien no hay una mujer en mi vida que me haya tratado de una forma mal o sea que yo con las mujeres me identifico mucho y les agradezco porque me han tratado te puedo decir sorprendentemente bien soy de la capital a veces me han dicho mira todo eso es tuyo para mí sí eso es tuyo a lo que tú quieres yo no relaje sexy gracias dime yo aún no he tenido ninguna mala experiencia con ningún hombre no no he tenido esa mala experiencia decepcionante no lo que pasa es que ustedes saben que yo tengo la boquita la lengüita suelta claro y que me encanta pelear yo puedo decir el de santo domingo no aguanta la pelea contigo no el hombre de santo domingo llora demasiado ¿qué? sí es un brazo bajito de sal retratate no no lo voy a retractar el hombre de santo domingo llora mucho ¿qué? y es un hombre que todo le hiede nada le huele todo es una cosita ¿qué? no 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 531 96 50 palabras han habido buenas ¿apáenas? A lo estás de acuerdo con la doctora santiago santo domingo que es lo que pero yo entiendo porque ella dice que el hombre de santiago porque si alguien te gusta pelear ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De por nada. Ah, está cerca. Es Cibao. Buena. Dímelo. Aló. Dímelo, mi reina. Mira, la gente de Santiago es buen moza. Sí. Sí, es verdad. Yo fui y no me acordaba qué tan lindo era. Son bellos, son bellos. Por las calles. Ay, sí. ¿Y quién tiene menos algo? Y los hombres de Santo Domingo, ¿dónde lo dejamos? Dime. ¿Eso es? ¿Ya? Ya, diablo. Ey, pero están tirando como que en Santo Domingo está lleno de bagre. Bagre no, mi amor. Bagreísimo, yo lo digo. Todas las mujeres de los campos bajan a la capital a tener un hombre en Santo Domingo. No, la mujer de... Es raro que una mujer de campo... Permiso. Y que viene para Santo Domingo y estudia. Es lo que pasa, Joan. La mujer de campo está acostumbrada a servirle al hombre. Cuando esa mujer llega aquí y ven que tú le cocinas y la brega. No. Mi loco, mire. Sí, loco. No. Yo pensé de Mickey Mouse. No, ningún Mickey Mouse y ningún Disney ni nada. ¿Estás de acuerdo con la doctora Comas? Cuéntame. Saludos, saludos. Yo una vez fui a Santiago con un novio que tenía. Ajá. Y pedimos un pay de manzana y nos dieron dos. No, yo no entendía. Aló, no lo entiendas. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Santo Domingo, Santiago. Santo Domingo, los hombres bajitos de sal. Los hombres de Santo Domingo son altos en sal. Y los tígeles de Santiago están en el punto perfecto. A punto de volar. Buena. Cuéntame. Dra. ¿El hombre loco a qué? T. Soy tibareño, de Tenares. Cuéntame, Tenares. Allá, salcedo. Así es, cuéntame. No dejen bajar a donde se iba a ir en el pozo. ¿Por qué? Van a entregar todo. Van a entregar todo. Hasta la casa la van a entregar. ¿Qué? Real, real. Bueno. Óyeme, espera, te pasa una pregunta. ¿Tú has tenido una relación con una de Santo Domingo? He tenido una cuanta. Vamos a la diferencia. ¿Cuál ha sido mejor, Santiago o Santo Domingo? De Santiago tuve una. Es un chulio buenísimo. Me enamoró besando. Ajá. Pero la de Santiago, la de aquí, fue más o menos, sí, se movió heavy. Gracias, más o menos. Gracias. Está bien, está bien. Paquetero. Buenas. Cuéntame tú. Hermano, sácala, sácala. La saco, la saco, la saco. No me vas a sacar hoy, no. Dime. Oye, yo soy, yo tengo una compañía turística a nivel nacional. Ajá. Y yo hago viajes casi semanales a Santiago y todos los que me solicitan son gays. Ajá, ¿tú viste? Pero que ese no es el tema. Todos son gays, dice. Ese no es el tema. No, pero está confirmado. Y a nivel de Santo Domingo, el hombre de Santo Domingo está abierto. Opa, opa, es un hombre. Opa, opa. Atento. Es un hombre atento. Gracias por el apoyo. Así. Eh, gracias. El hombre de Santo Domingo, de la capital, es un hombre que le da atención a las mujeres. Llora porque se preocupa por ti. No, no, no. Adonis tiene razón. Las mujeres le pueden tener preferencia a un tigre con cuarto o sin cuarto, pero lo que más le gusta a la mujer es la atención. Y que sea Santo Domingo. Más no ser intenso, ¿eh? Buenas. Hello. Buenas. Te fuiste. Buenas. Hello, buenas. Buenas. Baja el radio. Hello. Hola. Dímelo. Te digo que me dijo una santiaguera. ¿Qué te dijo? Debe estar conmigo, yo de la capital, porque la hacía sentir como una reina. Mmm. Véelo ahí. Hace años y a la fecha solamente tengo que marcar tu número. Uy, Santo Domingo arriba. Ay, Santo Domingo, como tú nada igual. Bajito de sal, bajito de sal. Lo va a ser. Los hombres de Santo Domingo, bajito de sal. ¿Cómo con esa canción? Dime. Yo estuve con los dos. ¿Y qué pasó? Te lo cuenta. Y de Santiago somos atentos. Ah. Santiago somos atentos. Te estoy diciendo. Bueno. Esa gente tiene el sal. Oye. El tubo con los dos. Con los dos. Hijo de él. El punto de la sal perfecto lo tienen la gente de Santiago. Ay, Santo Domingo, como tú. Aló. Dime. Dime. ¿Hay una canción de Santiago? Pluma, pluma. No es esa canción. Joan, Joan. Joan. Hay Santo Domingo. Voy para allá para Santiago próximamente. Recíbanme con los brazos abiertos y las alas también. Buenas. Hay otra cosa que se habla. Ahorita salgo y Wilson Suez se llena de odio. Aló. Cuéntame. ¿Qué es lo que hay, muchachones? Tranquilo. El camionero de este lado. Dímelo. Oye. Cien por ciento con Adoni, lo primero. Sí. Adoni habla que ese programa es tuyo. Claro. Otra cosa. ¿Qué es de él? Dime, dime. Vamos a cambiar a Wilson Suez por Joan Dager. No. ¿Qué te gusta tanto Santiago? No, 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 no. No, 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 no. No, permiso. Dime, pase. No, porque no podemos estar dos personas iguales en el mismo sitio. Una pregunta, y el de seis, siete tuyo era... Sureño, Sureño. Ok, pues estaba cerca de la capital, estamos bien. Gracias. No, no está cerca de la capital. A lo buena, ¿qué opinas tú? Barahona. Barahona tiene los plátanos grandes allá. Dímelo. Hola. Dímelo. Aló. Es otra gente que te habla. Es a ti. ¿Qué? Hola. Mira, yo nunca he tenido novio Santiago, pero yo tengo un primo Santiago, que eso es más sinvergüenza. Ajá. Ay, Dios mío, ese muchacho, con la casa, llene familia, ha sabido llevar hasta dos y tres mujeres, pega. Ey, pero bien. Es un recome. Que sinvergüenza, ese muchacho. Estuvo a los tígrados de la capital, no hacemos eso. No hacemos eso. No hacemos eso. No hacemos eso. No hacen eso. No hacen eso, son muchachos serios, bañados. Por eso es, que son bajitos de sal. Viste, mi amor, gracias. Oye, tú has visto prima con prima y amiga matándose por hombres de Santo Domingo, ¿no? De verdad, tiene razón. No me sentía que los primos se cogen. Buena. Y en la capital. ¡Aló! En la capital lo esconde. Muchachos. Tranquilibri. Tú sabes que cada vez que nosotros íbamos a jugar para allá, para Santiago, con la sábila, perdíamos por las mujeres que son una pampara de allá. Ah. Esas mujeres tienen el punto. Claro. Nosotros somos mujeres que los hombres de allá, pero las mujeres es el mejor de allá. No, bueno. Santo Domingo 3, Santiago 1. Dice que Santiago tiene a mujeres bellas allá, ¿verdad? Sí, claro. Como en Santo Domingo también, pero estamos hablando de la forma de tratar. Es que se sacan con piensa las mujeres. Dice que... Hay uno bagrecito, pero... El sol es diferente en Santiago. ¡Un bagre! ¡Aló! Buenas. ¡Dese a cabrera! Bájame el radio. Es medio bajar esta baña. Bájalo, bájalo. Ok, bájalo. Lo que pasa es que si Kami está en Santo Domingo acostumbrada a juntarse con un grupo de arrancaíto que no le sabe meter la presión. Claro. Entonces ella va a decir que no sirven porque a cualquiera, como dice un amigo mío, aguantando cualquier relación dura 30 años. Sí, es verdad. Bueno, en primer lugar, yo sé que critico al hombre rastrero. Yo no me junto con gente rastrera. Tiene que ir a The Wall. No, pero... ¿Qué? Ay, mi madre. ¿Qué? ¡Es mentira! Es mentira. Ya Rochi no aparece ella. Ya no va. No, pero en The Wall, dime, van gente también. Yo voy con gente que... Dime. ¿A dónde? Ajá. Gente que tiene su dinero. ¿De Santiago? De Santiago. ¿Qué? ¡De Santiago, para que lo vaya sabiendo! Y esto, así, así, buchú. Y de ti, de Santo Domingo, lo que va a preguntar, dice, ay, ¿para dónde es? Oye, dice aquí en el live, dice, tuve la oportunidad de pasar un par de semanas con una santiaguera y no hay cosa que vese más rico, delicioso y excitante como una santiaguera, me dice en el en vivo de YouTube. ¿Qué conste? Yo soy sureña. Soy sureña. Pero no, santiaguera, no te pegue. Bueno. Pues sí, algo. Ah, bueno. Aló, dime ahora de tus besos. Ya se dijo todo, ¿eh? Ya se dijo todo. Ya lo dije. Yo soy sureña. Mmm, los sureños. Dime sureña, ¿qué vas a decir? Soy sureña y he probado los sazones. Los sazones de Santiago. Sí, y Santo Domingo. ¿Y cuál tú eliges? Real. ¿Cuál elijo? Sí, de los sazones. Santiago. Santiago. ¿Es mejor el trato? Es mejor el trato. Una buena, bien. Tiene un nivel de sal en el punto, ¿dónde va? En la punta también. ¡Buena! ¡Aló! Cuéntame. Oye, pero el que baja de Santo Domingo para Santiago parece viajero, ¿por qué? Ah, que la gente del campo. Ay, no se puede decir. ¿En Santo Domingo a Santiago? Dice que parece viajero, dice. No, a Santiago que van y se sorprende. No, mentira. Ya en Santiago hay un aeropuerto. Ya eso está avanzado. Ah, pues está avanzado, está bien. Está avanzado. Tú lo dices como que fue de ahora. Eso tiene tiempo ahí. Los amamos a la gente de Santiago. Eso es jodiendo. Santo Domingo y Santiago. Yo en mi familia de Santiago de Puñal. Claro. Me encanta escucharnos de Puñal. Por eso que tú estás bueno. Gente, hey. Palabras. Han habido. Nada. Eres bajito de sal, pero está bueno. No lo ayude así. Santo Domingo. No lo ayude así. Pa' tú sabes si yo soy bajito de sal, hay que probámonos. Exacto. Gracias. Vamos a una pausa. Va llorado. Cultura Radio. Recuerda que en el día de hoy, hoy es viernes de preguntas estúpidas a través de Cultura Radio. Así que mantente en sintonía para que nos llames. Sí. Vamos ahora mismo a una... Vamos a Santo Domingo. A una pausita. No, 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 no. No te escuchas manicro. Ay, Santo Domingo. Vamos a una pausa. No te quites. Eso es Cultura Radio por Ritmo 96.5. ¡Suscríbete al canal!